Si bien los hispanos sobresalimos en los ritmos bailables como la cumbia y la salsa o incluso las baladas, hay algunos que están brillando en la música clásica. Increíble, ¿verdad? Muchos no lo pensarían, pero bueno, esos artistas latinos se destacan en la ópera haciendo un gran esfuerzo cada día mayor para difundir esta gran ópera. Erika Plano nos explica esto en su reporte que se llama Ópera en Castellán. Son latinos que comparten una misma pasión, la música, y no por cualquier género, sino por uno muy peculiar y completo, la ópera. La ópera es un género musical en el cual requiere cantar muy bien, necesita decir una historia, en la cual el cantante tiene que tener la capacidad de actuar bien y es interpretada no solamente, es con orquesta, puede ser con peda. La ópera nació en Italia a finales del siglo XVI y es básicamente una obra teatral en la que los personajes, en lugar de hablar, cantan. El texto puede ser una creación original, un cuento o una novela. Básicamente es algo común del amor, como dos personas se enamoran, como se pelean, como se odian. Sentimientos y emociones que los personajes transmiten a la audiencia y cuyos roles se asignen de acuerdo a su tipo de voz que va desde la más aguda a la más grave. Yo soy soprano, tengo la virtud de poder llegar a registros realmente altos. Yo soy mezzo-soprano, que es la voz intermedia y la voz más grave en el comentario alto. Y las voces masculinas se clasifican en tenor, barítono y bajo. Por ejemplo, en Aida, el combatiente heroico es un tenor, el malvado es un barítono, el rey es un bajo. La ópera es el espectáculo más completo de todos los que existen, ya que en ella se suman varias artes al mismo tiempo. La música, el piano, las artes plásticas, la poesía y la información es un trabajo. A pesar de considerarse la ópera como un arte elitista y de poco interés en la comunidad hispana, ha ido despertando cada vez más la atracción entre el talento latino. Yo quería ser rock and rollero, pero mi voz de eso no tenía yo nada. Entonces yo cuando comencé a cantar con rondallas o con mariachis, me empecé a dar cuenta que se me daba un poquito más fácil lo de la proyección, lo cual es muy importante en la ópera. Se aseguran que es una carrera de mucha entrega. Esta dedicación, esta consistencia mística. Tienes que estar cantando todos los días, tienes que tener un maestro de canto que te mantenga. Cuando estoy aquí en casa, estás aquí mismo en el canto. Afortunadamente a mis vecinos parece no molestarles, de hecho a veces hasta me felicitan. Como es también una carrera costosa, hay que contar con otra profesión. Begoña es maestra de español en una primaria. Marcela trabaja como catalogadora en la Biblioteca de Música de la Universidad del Sur de California y Gregorio es profesor de música en la Universidad de California en Los Ángeles. No solo comparten su interés por la ópera, sino además por acercar este fascinante género musical a la comunidad hispana. Poder llevar la ópera en español a lugares más donde la gente no sabe lo que es ópera, pero es porque no la entiende, porque es en otro idioma. Para ello surgió hace tres años la compañía Sin Fines de Lucro Ópera en Castellano. En total somos como unas 300 personas. Ensayamos cada fin de semana aquí en mi casa. Y han puesto en escena un sinfín de óperas en español como Carmen, Las Bodas de Fígaro, La Traviata y Don Giovanni. Muchos de ellos han compartido escenario nacional e internacional con grandes luminarias y unas también de origen hispano, como los tenores el español Plácido Domingo, el mexicano Javier Camarena y el peruano Juan Diego Flores, mostrando que los latinos tienen mucho talento que ofrecer en el apasionante mundo de la ópera. Y si ustedes de los que nunca han ido a la ópera no le tengan miedo, des una oportunidad, le va a gustar y hay un chancecito de disfrutar de este espectáculo. La noche romántica con la ópera es el 20 de junio a las 7 de la noche, en donde en el número 18.025 de la calle Partinia, en Los Ángeles. Así que, aprovéchelo. Hay que ir, bueno.